A medida del santo son las cortinas, el infierno está lleno de buenas intenciones y el cielo de buenas obras. Mi relación con la iglesia nunca ha sido muy buena. Desde chica mis padres han batallado conmigo por no cumplir con ese precepto. No lograron que tuviera un acercamiento definitivo con Dios. Mi paso por ella ha sido un poco escabroso. A la edad de cinco años mi primer acto de rebeldía fue en la boda de una tía. Fui su padre. Me casé de ir cargando su cojín, lo tiré a medio camino y me puse a correr como fugitiva. Llegué con la novia, me le planteé enfrente y le hice un gesto de desagrado. Acto seguido me fui y senté a la cola de su vestido. A mi madre casi le dio una obstrucción respiratoria mientras mi padre ponía cara de quién es este engendro del demonio. Fue un gran triunfo que yo pudiera hacer la primera comunión. Mi relación con las monjas que impartían los conocimientos para tal efecto fue un fracaso total. Por más de cinco años solo tuve cortos acercamientos con las agradables beatas, mas nunca llegó a concretarse la ansiada fecha con la que mi madre soñaba. Mientras yo me la pasaba asunciando con los niños del catecismo. Así pasaron los años hasta que de plano mis padres comenzaron a temer alguna represalia de Dios por no aplicarme y cumplir con ese sacramento. Ya casi cumplía 11 años y yo no daba el ancho para sacarme al chamuco por completo. Así que lo que no pude concretar en cinco años, en menos de dos semanas se llevó a cabo. Mi madre es de Saltillo y un tío era el organista de la Catedral, así que el hombre estaba bien relacionado con los clérigos del lugar y sin decir aguabá me metí de contrabando en un grupo de nueve días tendría el festín del pan y el vino. Mi vestido era muy bonito y esponjoso, parecía un mereño, yo lo amé. Ya más grande comencé a ir a misa, pero no por comisión sino más bien por acompañar a mis primos que siguieron los pasos del tiempo. Ellos también eran organistas de varias iglesias. Tuve la gran fortuna de conocer a esas imponentes construcciones, su belleza y recovecos de años de antigüedad. Iba mucho a la Catedral. Desde la ventanilla central del coro se podía ver todo el pequeño centro de la ciudad. Allí realizamos varios torneos de dominó, pues era más fácil quedar y esperar a la siguiente misa que desplazarse al hogar y regresar. Ahí se metían ámforas de tequila o mezcal y se armaban las tertulias. A las escaleras del coro de la Catedral las llamábamos las nichas, porque uno subía literalmente a gatas. Era un lugar con poca luz y sus escalones de piedra estaban ya muy gastados. Había que pescarse muy bien para no caer, porque después de varias horas ahí encerrados y con dos o tres copas de tequila era peligroso. Pasaron los años y volví al terruño que vio nacer a mi madre. La llevé a la iglesia del Ojo de Agua, que está ubicada a unos pasos de donde era su hogar, donde era su hogar de pequeña. Ahí hizo su primera comunidad. Hacía mucho calor. El sol era abrumador como para ir paseando por la calle en pleno agosto a las dos de la tarde. Pero caminamos por sus alrededores recordando su infancia. Yo iba súper acalorada. Creo que se me chamuscaron un poco las neuronas, porque sólo así me explico mi reacción al entrar a la iglesia. En esa ocasión el altar estaba adornado muy bonito, con muchas botellas de vino tinto. La primera expresión que me salió desde el fondo de mi alma con, órale, barra libre, de aquí soy. Cuando reaccioné era demasiado tarde. Una mirada fulminante salió al instante de los ojos de mi madre. Como pude la acalmé un poco. Después de un rato de oración por parte de ella, vi un brillo en sus ojos. No sé si era el reflejo de un rayito del sol que entraba por uno de los vitrales o una lágrima. Le pregunté cómo se sentía y me dijo que muy bien, feliz de estar nuevamente en el lugar de su infancia. En eso se oye el repicar de las campanas. Ella sonrió emocionada mientras el pánico se apoderó de mí al escuchar el llamado a misa. Y mi subconsciente apendejado por el calor y la sed ganó de nuevo y de mi bocota salió. Ya nos cargó al payaso. Mi madre a ella no me vio feo, sólo me di un pellizco que hasta la lengua me pude temor ver. Después de la última campanada se escuchó un llanto con mojado. Mis palabras proféticas no resultaron de todo en vano, ya que al voltear y ver a qué se debía, mi sorpresa mayor fue descubrir que era una misa de cuarto presente. Así que al que se cargó el payaso, a favor. Al salir de la iglesia veo a mi madre persinarse y en su rostro se asoma la ilusión y alegría de su encuentro con Dios. Después de todo, ir a misa le di punto a las 3 de la tarde con 37 grados centígrados, la boca seca, un mojado en el brazo. Bien vale la pena al ver la felicidad grabada en su rostro. Y como en el alandarte la vida poco he visitado la casa de Dios, el desquite vino nuevo. La ironía del omnipotente es grande y cuando su mando divino marca que algo es tuyo, no hay poder humano que te lo rebate. En una ocasión en la fiesta patronal de la iglesia del barrio, mi madre se empeñó en retirarme de mi herido sillón, mi cerveza y mis palomitas para ir a acompañarla a jugar lotería. Me convenció y fuimos, no sin antes despojarme de 50 pesos para sus tablas. Llegamos al lugar y nos sentamos, ella con una tablita y yo con tres. Pasaron las jugadas y nosotras más saladas firmó. Ya fastidiada de no ganar, le digo que ya nos retiremos, ella negada, pues estaba convencida que nos ganaríamos aunque sea uno. Al fin llegó nuestro momento. Gané y al entregarme el regalo, cual va siendo mi sorpresa. El obsequio fue un juego de vasos que yo había donado a la iglesia meses antes para los regalos de la lotería. Mi mamá sonríe emocionada sin acordarse de que esos mismos vasos habían estado meses guardados y que fue un regalo que le dieron y no le gustó. A mí me costaron 50 pesos y no conforme con eso le parecen lo más lindo de este mundo. La suerte la hizo Dios para los incapaces y no para los resueltos. Y yo estoy resuelta a no quedarme con esos vasos. Así que trato de recordar quién de mis amistades o familia esta próxima cumbrida.